Los habitantes de la comunidad de San Martín Centro recibieron la tubería y demás materiales para concluir con el proyecto de agua potable que se está desarrollando por parte de la Alcaldía Municipal de Chaluteca. Este proyecto inició con la perforación de un pozo, luego con la construcción de un tanque para almacenar agua. Hoy se entregó la tubería para la instalación en cada vivienda. Buenas tardes, agradecido primeramente con Dios, luego con el pueblo y el alcalde que nos ha apoyado el 100% en este proyecto que es agua potable. Entonces nosotros iniciamos este proyecto con una intención de que era un presupuesto bien leve, pero logramos obtener el apoyo del alcalde de un tanque de 22 mil galones de almacenamiento, donde el alcalde nos apoyó el 100% con lo que es todo el material para el tanque. Y como comunidad nosotros pusimos la mano de obra calificada y no calificada, en ese sentido pues trabajamos comunidad y alcaldía. Agradecido pues con el pueblo que paga los impuestos para que el alcalde haga obras en no solo aquí sino que en todas las comunidades y barrios de lo que es el municipio para poder tener acceso al vital líquido, caminaban más de 200 metros para poder abastecer sus hogares. Con esta tubería yo culmino lo que ya es el proyecto, ya todo lo que es la parte de distribución. Tenemos 147 familias. Por casa lo multiplicamos que sean 5 personas de un año a 70, 80, 90 porque hay ancianos que tienen esa edad. Entonces estamos ya multiplicando, estamos viendo que hay una cantidad de habitantes, solo aquí en el sector de San Martín Centro. Confiamos primeramente en Dios va, porque él a través de Dios le da sabiduría al alcalde. Correcto, yo agradezco pues todo a aquellos que no se niegan a ir a pagar los impuestos porque la sobra que está haciendo el alcalde es a través de los caídos que caen ahí, que ellos pagan. Y les agradecemos muchísimo y ojalá ellos le den una cátedra a los que no quieren pagar, para que miren las obras, porque solo que el que quiere hacerse ciego y está viendo las obras es que no quiere ver que el hombre está haciendo cosas buenas. Con el pago de tus impuestos, la Alcaldía Municipal de Choluteca continúa trabajando. Porque Dios es bueno, y bueno es Dios toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!